Ahí está amigo, costó una banda, costó demasiado pero, no la verdad, amigo pero te juro que no, no, nunca me había costado tanto amigo, entonces ahora venimos acá a Youtube, vamos a ver si estamos en vivo amigo, vamos a ver si estamos en vivo de directo con Planet, si, fue que se íbamos reaccionando a cualquier cosa el coso amigo, payaso insta Che, como, como, para, para, como le cambio el nombre al stream amigo, es nefasto llamarse reaccionando a cualquier cosa amigo, porque no voy a reaccionar, ¿entendés? sería algo nefasto Yo voy a dejar que esto, quiero dejar que me choque pero mejor no Se podra cambiar el nombre amigo, que está nefasto Tengo una nota facial, siempre suena el celular, avísame que lo guau, dicen que yo tengo el blog La verdad es que no se puede amigo, que tragedia Ahora, es parece verdad Acabo de saber como es de un bolgro O dona lo que digo ¿Por qué usas en juego wow 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 Y ahora tengo media, ¿sabes cómo te cambias la basura maker? ¡Ah! y editar vídeo será que estamos aprendiendo estamos aprendiendo de chill con croca para el mejor tito que va en tu vida listo guardamos ahora volvemos acá dije volvemos acá qué es esto para para no yo no quiero así nada bueno de chico creo que listo 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 cerramos youtube y venimos al famoso juego que quiere jugar creo que creo que manda un saludo para maravilla está de no sirve la cabosa creo que se había unido el viejo ruego porque no lo escucho en el directo y hoy soy muy famoso amigo mil viewers tengo ya y acabo de empezar como te llamas como te llamas creo que con 3 a 2 3 primero con 5 a después vamos te mande la sol y guacho vamos si señor también donde te habrá puesto como botes de hoy puesto en corea del sur los servidores de la entrada no sabía que se configuraba eso sola crea sino más las cuentas que mamá que hago que hago que hago que me la rechazo para que me la rechazando rápido la cosa está que son contra los votos acá y bueno todo eso el pelado me va a ver jugar insta a la embuster a ver si un peligro mostraros a un peligro otra basal no tenía un vio era no entre el trainer si me está recostando amigos un payaso util y cojísimo no ya perdí si o vio no hay no es tu reliento en mover la muñeca me o hay me raso usted pensaba que yo había perdido vaya perdido qué mamada más grande si el que en chuchu ya tenía el chat de youtube ahí abierto todos los domicilio a ver que me se había recomendado ayer a este tema lo voy a poner el copi yo creo que sabe el copyright que hubiera tenido no y no pues tipo que no se escuche en el costo no seguro no sé yo creo que no hay chance de que no se escuche a ver tu canal igual ya fue que la mame el copi que la mame el copi si el pelado creo que ya no eh creo que ya no como pa ver cuántos viewers tengo soy un micro pero conmigo no no sé cómo soy un micro soy un novato soy un novato no no a ver creo que habla no tengo real todo lo delicioso del juego a ver creo que habla creo que hace si o si los tres cosos estos si yo creo que no se creo que no se te escucha en directo tío que cagada que ya se fue ya pasaron los 7 minutos del ni idea me voy a que te subí mucho el volumen creo que no eh a ver te muteamos no F por no poner frijo si se te escucha si se te escucha nadie gg le ponemos a chucks que hay necesito algo pa' la cabez es que esa nena ya no me ves a ver voy a entrar con otra cuenta con el planeta entra a youtube no hace nada veo lo hablamos sin paracaídas eh me aparece no quien se nena eh chucksito eh chucks amigo no lo escucho re alto amigo estoy de rein la ve bro maxi me cague de odio que paso mano estamos en stream así que ten cuidado amigo no con lo que habla no chucks eh ya terminó el like a boss entra entra el gran turismo re emocionado 3000 de la región no chucks no chucks no chucks croquita no debe estar teniendo nada mira yo te pongo en en contexto croquita yo era top 200 de la región antes entro ahora top 3000 no chucks no chucks no chucks pero como que de la región o sea de 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 los servidores de acá digamos de brasil la argentina perú chile bolivia chiqueras estamos en top 200 estaba re profesional el chucks en qué en el gran turismo ah no es que bueno en el gran turismo yo soy un vicio 3 años eras perdonaba con la capella mario bros eh croca soy un vicio croca que pasas 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 insta pero bueno pues que el tema es el delay claro pero si no ya era nosotros no escuchamos bien que los otros no escuchen mal amigo con que nosotros lo temo bien cada la otra que las que las que las mami me tenia cuantas canciones que hacen yo pero que estas que están haciendo están jugando algo yo estoy jugando LOL y bueno yo termino esto y ya jugamos con Max eh chucks si querés mirame mi stream mirame mi stream si querés no se en su tubo en en yutun 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 como quiera no tengo un problema el asudame compi que mandame nada chucks taido tiene su contra y tiene su pro acappella taido acappella ta reido toma padre abandoname el sitio este bueno tenemos como 20 canciones hasta que se terminen las canciones asi que bueno no me quedes sordazo yutun y ee holooo ah no manga manga ta dificil esto eh J.E.F.E. Somos jefes J.E.F.E. Somos jefes Brillo en la oscuridad por culpa del reflex No trapo la tarde en mi ciudad me das rep Duco, por el mundo, con círculos de segundo Mamé estoy volando como Dumbo Lo pongo en el cuatro segundo Tengo bailando como la china suave Lo tengo goleando como el conejo suave La tuya acariciando y lo hago suave Ella sabe bien Este un capo, el santo Mami que tu quieres Mami que no contesta No me va a matar Me va a matar Amigo, si yo tuviese una webcam Amigo, lo hago estaría viendo como estoy bailando Le estoy re viendo Ahora todos quieren Ay, sí Pero en Netflix no se compra Somos El círculo Medias de ponte Los Noboles son Zoopie Yo soy el nooooo El choc se refue al carajo Nooo Kijo de puta Uh, pará, ya tengo 100% de batería, vamos ¿Terminaste la partida? No Fuuuck Bueno, ahí vamos a entrar, ¿qué juego? Ey, anda No, bro, boss No, como boss Chox, estás ahí ¿Y qué onda Chox que no habla, boludo? Si, no se entra para no hablar, un payaso Payaso, chalo Lo elimino de amigo Claro Ah, no, con el bloco Se fue Eh, Chox, dale Perdón, perdón Chox, perdón Amigo, se re buggeó Te juro que estaba buggeadísimo Entré a YouTube, ¿viste? Y empecé a hablar y se escuchaba así Todo como que re doble Y cerré YouTube y dejó Un cambio Mi micrófono La playada, chico Eh, mirá, dice 28 minutos con 48 segundos Para que suene la última canción que puse Así que monta rato largo acá, Croca, eh Va, creo, eh ¿Por qué? No sé, amigo, callate ¿Qué pasa, Ch Lynette? Eh, 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 Croca Perdón a la gente que le gusta Pero el LOL me parece el juego No, si, no, cerro Yo, tipo, yo creo que quieres jugar para probar, coma, eh A mí no me gusta, pero Tipo, si sabés jugar Lo podés llegar a disfrutar No me parece tan feo, ¿eh? Es que si no, o sea, la cosa es que el juego no es feo, sino que si no lo entendés, no entendés nada, entonces estás perdidísimo, es malísimo. Yo recién jugué una partida y dije, pero ahora tipo que jugué, estoy jugando el tutorial, digo, ¿me entendés? Claro, tipo, yo lo vi en el stream de Skog, y eso vago, y me parece un montón. Yo lo veía jugué a esos vago que festejaban y yo no sabía que festejaban, boludo, o sea, no entendía nada, boludo. Claro, claro, sí, 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 y van con, por mí, o sea, lo que yo entiendo es que van como un muñequito así atacando a gente y tirando poderes a los Power Rangers, tipo, no, no sé. No es el juego del siglo, pero tapió el H. He cambiado y tiene razón. Yo al juego que, o sea, si yo llego a tener PC, el juego que sí estaría desde las 3 de la tarde hasta la día de la noche jugando es al Counter, a mí, ese es el juego. Tampoco es para avisar si es una banda, ¿eh? O sea, depende si te ha enganchado o no. A mí, es que yo no me quiero enganchar, ¿entendés? Yo quiero ser un profesional en el árbitro de Counter. Yo quiero decir, soy el mejor de todos en el juego. Ey, well, ya se agarraba en TheDame el juego, poronga ese. Malo, mío, ponele, yo te agarré mal, ¿te acuerdas cuando vos jugaste por primera vez? Yo estaba horrible, ¿sabes por qué? Porque no había jugado al Fortnite. Empecé a jugar al Fortnite y ahora ponele, en la última partida que hicimos, pegué una banda, mío. O sea, jugar con teclado, tipo, a cualquier juego de tiritos ya te hace jugar bien a cualquier juego. Entonces, como yo jugaba al F. Kipa. La internet estaba más cojo que un urticaria, ¿eh? No sé. El modo streamer está habilitado. Ten cuidado, colega. Mmm, deshabilitamos. A ver, ¿qué no sé? No, me van a hacer boleta. Bueno, somos un stream humilde. 60 FPS. No, cocaína, va a entrar cocaína. Está cocaína online. ¡Cocaína! 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 ¡Cocaína 7777! ¿Qué es, cocaína? ¡Mueva! 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 ¡Oh, te vas a... ¡Ok! ¡Mueva! Gata, no me niegues, no sea mala. ¡No! Tengo tu lugar esperando en mi cama. Hagamos esa cosita que se graba. Un videíto como Wandanara. Si me decís que no se te cae la cara. Si tu cuerpo lo pide, te morí de gana. Porque todo eso boludo no te causa nada. Corri volviendo, vive a mi cama. ¡Cono, NASH! Bueno, ya me aburrí, saltea la... ¡Ja, ja, ja! Eh, Tommy, si querés ponés canciones, ponés. Eh, Max, admití que la música que yo puse... Está buena. ¡Está buena! Y bueno, y por eso nos gusta, cocaína. Por eso nos gusta, hermano. Y después del baile, yo te llego, beba. ¿Qué? Yo te escurro que si me llegan a comprar la PC, el primer copo voy a comprar el euro. ¡CALLO, TECRUXO! Ya, ha decidido, chavos. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo me arruinaba el momento, creo, ca... Perdóname, croca. ¡No te saco! ¡No la cagas! ¡Bah, se re dejaba! ¡Todo es más! ¡Qué! ¡Escuchá! Si yo me compro el Eurotrack Simulator, vos te lo compras, ¿no? Y no sé, amigo. ¿No la escucho el Chox? ¡Tata, tryhard, eh, Chox! ¿Por qué onda? No jugaría nunca el juego ese, amigo. ¿Cuál juego? No. El Eurotrack Simulator, amigo. ¿Qué de camionero, me entiendes? ¿Qué de camionero dices cuando estás de chilo un fin de semana aburrido? Pero entonces, como... Pero igual, hay una banda de jueguitos de Steam que salen dos pesos, que tan buenardo, papá. Amigo, yo digo que el juego no tengo que comprar todo el Moobordai. El Moobordai, entre amigos, es lo mejor que te puede pasar en la vida, amigo. Es demasiado bueno. Mira, Jeanine te decía, y yo vende una skin en el Contor y tengo ocho pesos en la billetera. No quiero decir nada. Soy millonario. Tenía ocho pesos en la billetera de Steam. Fueron profesional. A ver. Moobordai, mira, sale 180 man, gome un regalo. 180 man, no compré ni un Pancho con gaseoso. Bueno, sí lo compré, pero bagata. Raguñando. Raguñando. Steam es demasiado barato. Te juro que... ¿Viste la oferta que mandé hoy, amigo? Un juego que vale 2,600. Un juego que sale 2,600 vas a cobrar 200 pesos. Eh, eh, paradita canción, aumentenle porque es un temazo, amigo. Chao, gente. Nos vemos. Nooo, me la bajé así. Mira, no sé dónde se fue, alto puto. Mira, una rata. Sí, hermano, yo toqué y a dormir así, ño, ño. Oh, mañana es miércoles, mentirosa. Bueno, chao, gente. Chao, chao, mentirosa. No, no, adiós. Mira el stream, mira el stream. No, 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 no. Sí, guasón murió Head Ledger. Batman, Batman, Batman. Trin y Chasú. Mira el stream, ¿no? Que Maxi necesita... Se fue del grupo. Se te acaba de ignorar Insta. Llame en caso de emergencia. Batman, Batman, Batman. Gótica vive despierta. Lo Federico no me encuentra. Ah, a mí a qué bueno yo soy, bueno. ¿A qué estás jugando, Tommy? Fortnite un rato. Fortnite, eh, juego el Fortnite hasta que creo que termine. No, mentira. Estaba trolleando. Tía. Trolleado, puto. ¿Para, cuánto te queda? ¿Te queda mucho, creo que? Eh... Ya, esta partida. Pero es con bots, así que ponele que unos cinco minutitos. Ya. Bueno, entonces entra contra. Tengo los shunkies en crisis. Si ve, acá tengo una... Acá tengo una variedad de la hostia, ¿me entiendes? Puedo jugar... Amigo, por eso yo quiero que hagamos discos. Amigo, un discos puedo hacer lo que me pinte. Amigo, si me pinta, ves videos de YouTube hablando. Puedo ver videos de YouTube hablando, ¿me entiendes? Amigo. La plia es muy aburrida, amigo. Cápsula, embate móvil. Bam, 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 bam. ¿No piste etiqueta like, Wayne? Ey, que eres el palo Loren. Ay, Tommy, vamos a tener compu, sí, ¿no? La plia es demasiado aburrida, ¿verdad? Pero, maldita, cuando decir qué basura o no sé. Va a caer violencia con violencia. Aquí, yo... Quiero ver cómo se ve el counter. porque tengo acá lo de la pantalla estirada yo viste entonces se complica ah claro se ve mal se ve mal entonces me empezó a pegar hijo de puta obs y como lo haremos lo haremos ponerle que ahí supongo calculamos insta insta ve si le pego soy buenisio no no le pegue jaja no soy malisio aunque capaz que a ver bancada bancada estamos flasheando que buena canción cuál es eso? no man no no se... mira hay una banda de gente en el chat amigo me recolgué mira una banda de gente en el chat y colgué insta yo eh estaba re perdido venga venga captura la pantalla no? como era lo de mira captura el juego captura el juego 3 maxi el streamer tiene mucha gente en el chat jajaja pero no me deja elegí la pantalla guachu captura ventana especifica ventana contra el strike global offensive aceptar pero en las ultimas segundas ya se entendiste en el futuro se lo mantiene ahora con una de las lecciones como el de la lava como el de la lava como el de la lava jajaja no te retraes jareto no voy a ver no vale ojala ahora que captura el counter te haria ido como ojo jajaja 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 hoy me asimó un nash Hedgehogs la foto de Hedgehogs necesito entrar en ese canal y como para ver el perfil si amigo anda ve baja el volumen el DJ amigo esta re potente reaccionando cualquier cosa ah si se llama? no, yo le cambié el nombre quien están viendo no, va con alto delay amigo no, 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 es un segundo ah manca me escucha? puto el que me escucha eh no tome Juarez dice este mensaje está en espera de revisión ah manca, eh un Maxi no están escuchando? eh si amigo obviamente es Maxi bailando ah bueno comprate el Game Pass Maxi 10$ y tiene todo lo exclusivo en Microsoft con otro juego como el Monster Hunter o el Red Dead Redemption el Red Dead Redemption, mi mamá la polio la red barbeada todo el exclusivo en Microsoft con el Monter Hunter o el Red Dead Redemption no me jodan che que buena canción eh decí que está croca el DJ para ponerte música ah el 2, 1, 3, 3, 4 claro eh Phillip te voy a bañar amigo te voy a bañar Phillip eh eh que tipo de juego buscas? yo soy muy de trashardeada yo soy muy counter y esas cosas o si no yo tenía este juego que ahora hasta que termine creo que lo voy a jugar al Portal 2 amigo que es muy complicado entonces no lo jugué ponerle el cap head yo lo quiero como sea amigo asi que decile a todo mi traidor eh Phillip dice que son un traidor amigo que opinas? dale que te escuche la gente ahí bankate banka 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 lo muteo al bot ahora si decile ya soy puto banka donde está escribiendo amigo? noo está re fuertito en youtube en youtube mano ah en youtube como te crees que yo iba a estar en Twitch si yo estaba en Coz tu vi en el eh amigo reanimé el canal hice que estabas mas muerto el cap head está en el game pass pero amigo el game pass vale 10 millones de euros amigo a los 10 dólares mucho el cap head está a 200 pesos amigo en Coz amigo en direct es que si o si tienen que comprar el saber ese si lo vi el trailer está buenardo y ponen el cap que está a 200 pesos en... en estilo osea nadie eo no se si es español seguro si lo conociste este juego amigo yo me quedé acá no, no pude para acá que desmuteo el bot amigo porque el bot se va che amigo hace cuanto que no hacía un stream me siento re zarparado mira y aquel como que me... no me alcanzo el IQ porque no, no entendía que hacer banca si espectadores y tengo tengo mis viewers ¿no? jajaja hay banca mira no banca esta re buida la cámara ahi esta que tenia que hacer tengo que... que abrí esta puertita amigo esta re traje hermano porque mira tirate aca nooo mori banca donde esta la caja amigo eh para tu recibo yo como... ah no acá esta ay que mamada se podrá si... oh no me buguee me buguee nooo me buguee soy una desgracia amigo no me la contes eh amigo nooo soy un desgraciado amigo parada no puede ser hermano jajaja también viste esa tragedia viste como me buguee amigo que trajeh ah ahora si puto las 3 espectadores que están viendo acabe banca y para tada hay banca yo voy a tener el chat abierto para ver lo que dice nacho obvio lo jugué hace un año importa algo con un premio jaja le tengo entonces un casaba en discipline ¡obvio pa! vos te crei que va a jugar con vional? y que conmigo noo puede kill la re bar viadao pffah A ver Bien, no me buggees Dale, gordo, movete ¡Vamos! 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 Está costando una boche ¿Cuántos Tires of Thieves? Ese está bueno, ni idea, mano Dale, bien Y tendría que ponerlo Acá Y esto es el Miren esto, obvio ¡Oh! Sí, todo me hizo go, hermano No, me bolea Pero este rey gordo, amigo Igual el Marvel sí está acá en la compu De Tomy la cosa Y que seguramente le pedí Bastantes requisitos No, está Y capaz que más, eh Capaz que le podés sacar más ¡Oh! No, no, yo no puedo con esto, amigo No puedo No puedo con este nivel, amigo No tengo lo suficiente escudo, amigo No, no puedo con este Está sin usarlo con la gente No, no puedo con esto Joder, güey No lo vas a comprar El Eloy Todo Ah, ya se me hacía raro, amigo ¿Cómo se suelta esto? ¿Cómo lo suelto? ¿Cómo lo suelto? ¿Con qué voto? La PlayStation 4 se está vendiendo al mercado libre a 50.000 pesos ¡Oh! Eso voto a mí ¿A cuánto? A 50.000, dice el español La vendes seguro con dos juegos incluidos, claro Vendes con dos juegos Y si la vendes a tu cuenta, amigo Ahí le sacó una banda de plata Si, si la vendes con cuenta, le podés llegar a sacar 60, por ahí Así, amigo Obviamente Trata de no entregar todo tu juego, ¿no? Yo que no compré muchos juegos, tengo una banda de juego ahí Onda de por sí, de tener la Play De algunos con el Plus, boludo Señores, se vienen los gritos No puedo con el Plus, no tengo un par, pero No tengo un par Porque tipo nunca Mirá, amigo, tome jugar y a mí no te vas bañadísimo Lo bloqueó temporalmente al usuario Lo bañó, Tomarito Lo bañó Bañadísimo, Tomarito Mamando Mamando, Tomarito Durante 300 segundos ¿Cuándo son 300 segundos? 5 minutos Mamando Mamando, Tomarito Tomarito Maxi Baneando a sus viewers Muy mal, eh Acá, y que amigo, te estaba comportando mal Mamando, Tomarito Bueno, ahora sí, Tommy dice Mirá, estás viendo el gozo Porque este juego, ¿te acuerdas que queríamos nosotros? Bueno, vos querías que juegue, amigo? Bueno, lo tengo La verdad es que gritan fuerte Recién Barada, está re fuerte Está re fuerte, mano A ver Tengo miedo Barada, está muy fuerte Frise Exageradamente fuerte Lo que está, amigo . . . . . . . No, esa, mira, mira, esa de ahí me mató la otra vez, me pegó un grito, amigo, que, amigo, te juro que salte de la silla, amigo. ¿Qué pasa si se me la acerco, Tommy? ¿Me la acerco? Uh, van, ya era. No, 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 corre, corre. ¡Ah! Acaba de ver a su tepia. ¡Vamos, gordo! Voy por ahí. Ahí está, movete. ¿Qué hizo ruido, amigo? ¡Ah! ¡Me resute, amigo! ¡Me estoy resuteando! No, Maxi, yo creo que ya terminé esta cagada. Dale, dale. Yo en cualquier momento me muero porque los autos son re traejar, amigo, son una gata, amigo. ¡Voy, un pesado, el gordo, hermano! ¡Pesaado! ¡Mano, tenés harto ya! ¡Y la puta! ¡Hay una puta a veces, ¿no? Sí, sí. ¡Voy, un pesado, un pesado! Sí, 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 nace, nace, nace. ¡Tarada! Esto, me miré, la otra vez bajé acá. ¡No! ¡No! ¡Uy! Eso fui, eso fui. Van acá, van acá, me voy a bajar el volumen. Y como creo que ya terminó, ya era, me sacrificó. Yo la otra vez me tiré acá y morí. ¡Ah! ¡Ah! Amigo, es muy traigar esto. No podés bajar sotano directamente. Amigo, bajé y te morí. Yo jugué a un juego y se fue a jugar un tatuado de todo, pero de terror. No, 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 no. A mí no me banea nadie, lo baneo a Philip. Sí. Sí, sí, sí. ¿Quién se coba? ¡Qué disculpo! Mirá, ve, tiene acá, mirá, acá se ve clarísimo. El español la tiró, la tiró, viste, le tiró una piedra, amigo. Dice, hasta una PC de gama baja tiene mejores especificaciones que una PlayStation 4, amigo. Tiró una realidad que a muchas le dole, amigo. Y mirá ahí, y Philip puede decir que nadie me banea, mirá. A mamar, Philip, mamando, Philip, mamando. Ahora sí, hay gente tranquila, hay gente piola en el stream. ¡Uh, esta canción! ¡Uh, ya estamos llegando al final! ¿Y bueno, ya me aceptaste, Croca? Ahí te invito. No me acuerdo cómo se invita. Acá, Croca no me deja invitarte, amigo. O modo, modo de gradón, de bloqueo, de por favor. ¡Mamando! A mamar, Philip. No nos dejó de águila. Un instinto de animal. La verdad es que no tengo ganas. Ransia. A la regalía. Ay, Croca, ¿cómo te invitaba a mí o vos te acordás? Pobre video, no, que se jodan. Se jodan. Croca, invitarme, hermano, vos sabés. No, ahí te invito, perdón. ¿Cómo que mi cubana remix? Croca, media pila, mano. Es que, no sé, boludo, pose. El remix. No me deja invitar. Mirá, lo voy a responder a Nacho que me había dicho. La PC5 apenas correrá a 30 FPS, lamentable. Jaja, pobre Philip. Philip, que la madre. Hoy Philip es una rata, amigo. Yo no sé si ir por la nueva Exox, pero me parece que el Ego tiene re buenos servicios. Los juegos están re verdaderos. Sí, Ego, también creo que en peso. Pero, ¿cómo que no, hermano? ¿Puedes invitar? ¿Por qué no es tan complicado? Yo no me acuerdo cómo invitar, por eso te estoy diciendo que me invité a... ¿Me invitaste? No, ¿qué me invitaste? No. No, no me dejes invitar, boludo. ¿Vos te crees que a mí sí? Me deja entrar al FIFA 20. Ahí está, ahí está, a ver, sí, sí. Mentira. FIFA tiene los peores de servidores, boludo. Ahí está, unito, creo que ahí te invité. No, 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 no. Coco, ay. ¡Eh, bola! Sí, la bola. ¿Está la bola? Buscamos partida. Sí, hermano, muchacho. Me lo dan rápido, tengo dinero. Pará, ¿por qué se escucha doble? Mirá, Nachito. Yo qué boas, mío. Es que depende de qué, porque el Xbox no la va a tener nadie, ¿entendés? Pero la compu, ya la tengo yo. La tiene Croca, la va a tener Tommy, la va a tener Chox, va a haber gente. Interva, ¿por qué me decís más si unite, bola, si yo ya estoy acá, hermano? No, no, que quede primero. Maxi. ¿Qué es que no es el boludo? Viste que hoy murió a la mañana el papá de Costco. Sí, el papá de Costco, amigo, todo mal. ¿Qué es el boludo? Todo mal, amigo. Sí, está la bola en el chat. Mándalo a la mierda, di. ¿Qué es el boludo? Dice, le pariós que te vaya el pingo, hermano. ¿Por qué, hermano? No sé, no puedo ver. ¿Quién es Felipe Santiago, amigo? Maxi, la otra semana que llegue. ¿Cómo que volvi? ¿Cómo anda Felipe Santiago, amigo? ¡Ah! ¡E, otra cuenta de Felipe! Baneamos la otra cuenta. ¡Bloqueamos la otra cuenta de Philly! ¡Pamamba! El nobo tiene 20 multi cuentas para su canal, amigo, que tenía 20. El nobo tiene 20 multi cuentas para su canal, amigo, que tenía 20. El nobo tiene 20 multi cuentas para su canal, amigo, que tenía... No, tiene 3 de la Israel, entonces, Maxi. Es que son todos los vagos que están jugando la Play, pues, son los fracasitos. Lo único bonito de Tommy, lo único bueno de Tommy, ¿me entiendes? Tommy sabe, Tommy sabe, cocaína sabe, pa. Acepta, creo que acepta, ¿no? Uy, uy, uy. ¡Amigo, Felipe tiene miles de cuentas por su canal de Philly Puchija, amigo, que eran... No, pará, cantá, cantá. Sup. Yo soy support, pa. Uy, 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 uy. Cosa, hermano. A ver, ¿cuál estás zarpado, boludo? No sé, amigo, yo juego support. ¿Quién es que tiene el stream y se escucha re doble, hermano? Mandarle a la mierda a la bola. Tenían que hacer un trabajo con Valentino y lo dejó retirado. Valentino vino a pedirme a las 4 a.m. que le pase. Bola, sos una rata, amigo. Ah, no, la bola se ensordeció. Es una rata. ¿Y si ya fue o no? Pancá, porque se te escucha re doble, hermano. A ver, decí, habla, habla, creo acá. Hola, hola. A vos se te escucha re doble, hermano. A ver, habla, igual. Hola. ¿Vos no tendrá en Google abierto el stream? Sí, por... ¿Yo? No. ¿Por qué vos lo escuché a doble, Tomé? Sí, ¿no? ¡Eh, se canceló la partida! ¡Qué mamada! Sí, sí, sí. ¡Qué mamada! Filip, amigo, te invito a retirarte. Te invito a retirarte, Filip. Chau, andate. Filip, si sos hombre, salí de este directo. Traidores, todo dice. No, yo nunca fui de la PlayBio. Yo siempre fui de la PC aceptada, Tomé. Ve, croca. Si te gusta FIFA directamente, un peruano tiene más derecho que tú. ¡Excelente! ¡Amigo! ¡Filip! ¡Filip tiene más cuentas que... ¡No, no! ¡Ew, pero igual, excelente! No, no, amigo. Son épicas las frases que estás tirando. Lo hago en el chat, amigo. Lo mamando a Fifita Wood. Amigo, no sabía dónde esconderme. Me pusieron el papel de villano cuando yo quería ser el leto. El tiempo hizo más adelante. La vida me hizo entender. Empezó mucho conmigo. Amigo, qué buen chat, amigo. ¿Cuándo el Coscu va a tener un chat así, amigo? ¿Cuándo el Kun Agüero va a tener un chat así? ¡Nunca! ¡Papadre, nunca! Bueno, y vamos a mandar. ¡Eh, bolita, amigo! ¿Por qué te ensordes ese, Gil? Es que ya estoy en mi casa, pues. Si hoy o mañana compré mi mamá. ¡Wow! Me da el saludo. Y después de mañana me voy de nuevo. ¡No, F! ¿Sospendieron? ¿Qué pasa con los casamientos y en Salta? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Ay, vamos. Volví a ver si hay un vago. A ver si siguen variando el chat. Y está re picado el chat. Mira, mira este cote. Mira este cote, mira este cote, eh. Ay, ay, ay. Esto no es nieve. ¡Philip, anda a comer queso! El chat de Orzlok. No sé si va a decir Orzlok. Sí, sí, sí. ¿Anda a jugar Food Champion? ¡Ah, no! ¡Pará! ¡Oh! ¡Sí, cocaína! ¿Qué? Maxi, mira lo que mande. Ya, después lo veo bolita. Coca. Cocaína. Todo bien, cocaína. 7777. El más pegado, amigo. Dale, croca, aceptá, por favor. ¿Podés aceptar, amigo? Que quiero jugar, hermano. ¿Qué hora? No, 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 no. Cocaína empuniendo respeto. ¡Nashe! Amigo, me ven todos los brazos. Me ven todos los brazos. Todos los deprisa. Nunca, nunca me he sido un pinga en el gimnasio, Julio. Sí, de panesina. Güey, aceptar de vuelta, acepté de vuelta, acepté de vuelta, acepté de vuelta. Sí, sí, lo acepté. Che, son re tontos los vagos, ¿no? Espero que jure a Marte. Eh, Maxi, viste el partido. ¿Qué es lo que tú no pures de Marte? Sí, amigo, los rehumillaron, pa. Puta, no entra más una partida, amigo. Sí, amén, malicio. Ahí está, vamos. Aceptá. Ahí está. Ahí está. Sup, sup. Canto support. Y elijo a Lux. Eh, si elegí a Lee Sin, tenés que sos jungla, ¿no? Creo. Y jungla ahí que va por el medio ahí farmeando a los bichos. Que no entiendo los personajes, boludo. Yo tampoco, o sea, no entiendo bien. O sea, vos elegís personajes que yo no... Claro, ponés, yo elegí a Lux porque es con la única que jugué en mi vida. ¿Por qué Neymar puso parto? Yo voy a poner... De la festejación del pez, eso. Dale, elegí rápido, croca. Rápido, rápido. La reviví. No sé, aleatorio, qué sé yo. ¿Cómo que aleatorio? No, te pusiste Lee Sin, eh, Lee Sin es jugadísimo. Tienes que saber jugarlo, amigo. Puto, mal. Ya era, ya era, ya era. Jugamos a LOL, jugamos a LOL, jugamos a LOL, a ver. Esto no es nieve ni granizo. Por lo menos soy un tonto feliz y ahora solo soy un tonto. Bueno, no, voy a estar un rato sin leer el chat, amigo. Sí, yo te vi pasar. Cocaina, si me lee el chat, amigo, me hace un favor de la hostia, amigo. Amigo, TocTocs está... No, se lo sé, dentro de la mente. No, se cayó el bot. ¿Por qué dice que nos la comemos? Vean. ¿Qué más que está? Negro. Sí, 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 tendrá. A partir de ahora sí se ve. Tanto. No, no. Pero ya va a ver. Qué capo el Tito Frijo. Ahora. Ahí está. Amigos, se ve el re piola, eh. Yo pensé que se iba a ver más fiero, eh. Para tus amigos de Kono de Arita. Amigos, yo nunca más escuché una canción de Frijo después de Like a Boss Remix. Like a Boss Remix o el Miserable Music Season Beach Like a Boss Frijo. Los dos, los dos, los dos. El pivato erqueando de cubano. Se la pone atacando mamás. ¿Qué? ¿Y después qué canción está? Es rain, rain, rain. Lluvia, lluvia. Y después está. Dejad lo que ponga Tommy, dejad lo que ponga Tommy. Cocaína poné una. Ah, dale, dale Tommy, vos. Cocaína poné una y después poné bolita. Ponga canciones dos. Bueno, bola, si no querés poné que ponga cocaína. Cocaína es músicoista. Dale, cocaína, vos sabemos. Que a mí me puede matar. Baby, dale una vez más. A ti te gusta contar. Conmigo, cuéntate. Ahora tú eso me quieren tirar. Saben que voy a ganar. Mami, yo sé que tú tienes muchos de mis rosés. Eh, no me acuerdo cómo jugar, te juro. ¿Vos la conozco fue la última vez que jugamos? Fue en las vacaciones, ¿no? Fue, sí, no sé, fue hace no. Anda, desde ahí no juego yo. Che, no me entra mal la partida. Ah, sí, sí, cuesta, cuesta. Sí, no, después jugué otra, después jugamos otra. Que vos te creas tu otra cuenta. A ver. Amigo, ¿cuántas cuentas de LOL tengo? Eh, creo que a portugía no abandoné la partida. Amigo, si tenemos que estar dos horas jugando, vamos a jugar a la dos horas, amigo. Sí, no te va a tener que crear otra cuenta, sí, hasta aquí. Podemos jugar, tranqui. ¿Te acordás, Maxi? ¿Cómo abandoné la partida? Sí, amigo. Y hay un vago que se llama Soy un capo XD, así que no podemos confiar en ese guacho. Pacman2k19. Soy un capo XD. ¿Qué? Y el otro se llama Pato Pascua. Después jugo uno. Sí, tu novia me llama, ¿por qué? Vicente Praisono. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Te digo, el Bayern o Lyon? ¿Cómo? ¿Quién decís que gane, el Bayern o Lyon? El Bayern, amigo. Y final PSG, Bayern, insta, amigo. Épico. Bayern, PSG y ya sabemos quién va a ganar. ¿Cómo, Tommy? No están jugando, ¿no? No, no, le cuesta una banda al LOL entrar, amigo. Sí, ya me cuesta. 99% vamos. Vamos que entramos, 100%. Entramos, los guachos. ¿Cómo pasó el final con la compu del chato? No sé, amigo, yo hace 10 siglos que no hablo con chato, mano. Pota. La peor. ¿Será mi flow, mi pipiquete o mi rima? Ahora sí. Ahí me entró. Vamos, vamos, va. Y compramos. ¿Me entró? Yo de esto. No me sé ni la habilidad del tipo este, pero bueno, ya fue. Y compramos esto. ¿Cómo era para la cámara, amigo? ¿Cómo era para mantener la cámara fija, amigo? Estoy recolgado, hermano. Eh, creo que vos sabés cómo hacer lo de la cámara. ¿Qué, cómo? Tené la cámara fija. ¿Se puede poner eso? Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo era, amigo. A ver, en tanta moda, en tanta moda. A ver. A ver, ¿quién está en Twitch? El buga fue en la forma. Hechizo de invocador. El día de jugando a Apex, el duende Pablo. Controle cámara. No sé qué. Space. Ahí está, con el espacio, con el espacio. Ah, no, no, nada que ver, no, no, es con el espacio, no, 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 no es con el espacio. Es coligrea, 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 coligrea. Va, yo tengo coligrea, capaz que hay que configurarla. Ah, Nash, Nash, Nash. Muchas gracias. Yo creo que tenés que ir por el medio vos, croca, eh. No sé muy bien. No, porque yo creo que soy carril izquierdo. Bueno, yo soy, yo sé que voy para abajo, yo soy support. No, amigo, ya se va a unir, Roberto, porque... Uy, acá hay dos negros, Nash. No, banca está rejugado el compa, amigo, flasheó cualquiera el compa. No, 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 sí. Mami, me temo la gana. Amigo, ¿cuándo termina esta canción, amigo? Eh, volá. Eh, volá. Acá, amigo. El compa está rejugado, amigo, no, el compa es un tarado, amigo. Venga, minions. Puta, Maxi, ¿por qué a tu papá se le ocurre una clase a las 7 y media? Y tenemos con el de historia a las 7 y 10, así que no sé, amigo. ¿Qué? 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 ¿Qué decís, Maxi? Y tenemos con el de historia a las 7 y 10. What the fuck, conqui. No, yo no vi nada. Acá, amigo, no viene el bota, amigo. Manca, no flasheé confianza, pa. Me confundí, amigo. Mejoré la habilidad de cura, amigo. Poné la de la E, amigo. Bien, ahora sí, la E. Dale, vago, ayúdame. Nada es que viva, no sé. Una nueva notificación. Puta, Aleman, de mierda. ¿Por qué se lo ocurre? Manda tareas tras de manas, Julián. Va, el vago, en vez de ir el primero, que él es el bot. No, yo tengo que ir adelante porque soy su porto de un imbécil, amigo. Ya me estoy cansando, Maxi, del Aleman, ¿eh? Lo hice vos, tal. Dale, compi. Dale, pegale, cujo. Sos malísimo, hermano. Dale, matalo, está regalísimo. Bien, bien. Sí, compa. El próximo viernes, día viernes, 21 del 8, a partir de la tía de la mañana, tendremos una reunión virtual por Meet. ¿Quién? Unos minutos antes de esa hora, el de historia, pa. ¿Y quién es que mandó las 7 y 10, amigo? ¿Y 7 y media es el de tu papá? No, pero el grupo mandó las 7 y 10 de historia, capaz que de otro curso. El nuestro, el nuestro. ¿En serio? ¿Por qué te mandaron a ese grupo de segundo A, amigo, re payaso? No creo en nada. Acordate, el que estaba en ese grupo, el jefe. Es que panca, panca, no, morí. Necesito curarme. Ah, qué estúpido. No me curé, amigo. Es que hacía la Q. Amigo, la única. Ah, la Q es lo cheto, ok. Me mató, soy un Kappa Killer. No, no, ripia, ripia, insta, ripia, ripia. Uff, che, y el bot no viene, amigo. Lo tengo que... Bueno, yo canalizo. No, 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 no. Vamos. 92 de batería, es suficiente. 92 de batería, mismo, vamos, build shot. Joder. Toma, es que me compro. Vos qué decís. Sí, 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 pero yo te estoy preguntando, amigo, me tenés que responder. Yo creo que en mí no te suena la mía, bolón. Opción, droga, marihuana, hoja verde y andar a la guerra. ¿Qué bot usan en Discord? Yo uso Groovy. Ah, ni idea, amigo, yo no soy el coso de Discord, amigo. El reader ahí que creo este server. Nachoid, amigo, qué tipo capo, amigo, Nachoid. Todo pasó de repente. Puta, soy re tonto. Bueno, ya que estamos, voy a hacer la tarea de inglés. ¿Qué es el compa? No, eh. Voy a poner así la tarea de inglés, dice, amigo. Sabía que había haters. Pa' acá. Eh, no, amigo, me tienen... Eh, ¿curo que puede venir por abajo, amigo? ¿Por qué un payaso el compa, amigo? ¿Quiere que vaya por abajo? Sí, amigo, es muy malo el compa, eh. Yo soy support, soy nivel 4, amigo. Y él es nivel 2. Ah, sí, el nivel 2 es un payaso. El D.P. Vamos. Dale, compa, avanza, hermano. Uh, canalizaron justo, qué macano. Viste que, Maxi, viste que Neymar no sabe si puede jugar la final. Gracias a Dios, amigo. O no sé qué. Me ha gustado mi canción, amigo. ¿Qué, amigo? Dale, culioso, dale. No, no. Eh, sí. Esa pusiste vos, bola. Sí. Dale, croca, repartí, que no te pegue la torre. Volle, 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 volle. No traemos minions. Igual está el compa tanqueando. No, mira, ay, no, no, no. Acá somos nosotros, creo que somos nosotros. No, lo paralicé el bot, mira, todo mal. ¿Qué? Pobre Leipzig. Volé, volé, volé. No, te hicieron por un gran mano. Maxi, Maxi, en Twitter pusieron quién será el campeón de la Champions. Leipzig, Paris, Lyon o Bayern. El Leipzig con 7.3%, Paris con 20.6%, Lyon con 5.5% y Bayern con 66.6%. Claro, está re humillador lo hago este. Lo paralicé al minion de vuelta, qué triste. Vení rápido, creo que me matan, me matan. Yo ya lo estoy usando. Bien, ya se fue. Lo metemos acá. El vago dice, ay, no, estoy recorrido. Le tiramos. Que no te peguen los minions, no, si te pegan los minions. Guarda, 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 cruca. No, 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 está revivido. Le agarré. No, le agarré. Subo, 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 cruca, subo, subo. ¿Se lo di? Te curó. Te creen que quitaba más vida. Le quitaste, va de vida, es re tragedia. Yo me re emocioné, dije, vamos. Y le quité de rago aquí. Uh, vienen los guachos, vienen los guachos. Creo que a mirar retrocede. Eh, lo matan, lo matan, lo matan. Este matan, lo matan, lo matan. Dale, 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 dale. Te curo, te curo, te curo. Se muere, se muere, se muere, se muere. Sigue vivo. No se va a morir, toma. Dale, dale, dale. Dale, me juego, me juego, me la juego, me la juego. No, ya, ya, ya morí. Y me re suicidé, amigo, porque eres la kill, amigo. Así que da un hilito de vida el guachos. No, sí, sí. Gracias, amigo, muchas gracias. Van cá, yo necesito lo de ahí. Ahí viene mi, mi son. Van cá, amigo, estoy comprando cosas. ¡Vení! Oh, para, arruano. Ah, no, pero no es la cumbia, anda cagá. Eh, voy a poner otro, voy a poner otro. ¿No pusiste la cumbia? No, no puse lo que yo quería. Puse la original. ¿Qué ha tome esquíca? Es que como el intento. ¿Esquipea, Maxi? ¿Qué? ¿Esquipea? No, no puedo, yo, che, el único puede, creo que, el reader. No, 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 pero yo puse esquip y faltan dos. Bueno, cambia de canción. Ah, es verdad. Uh, tengo la ulti ya. ¿Y qué me sirve comprar cosas? O sea, son como adicionales o no. Claro, ponerte, puedes subir el daño, la vida. Yo me subo el robo de vida, o sea, cuando yo hago daño, le quita, me regenera vida a mí. Pero para, ¿cómo puedo usar la bolada? Eh, no, 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 eso no, tenés que usarlo ya, se te queda ahí. Ah, ya viene, ah, ah, nace. Yo creí que la tenías que usar así, era por tiempo limitado. Uh, listo y bosta, amigo. Dale, croca, si viene rápido, amigo. Sí, tío, tío. Porque, amigo, este está hecho bosta. Este está hecho bosta. Voy, voy, voy. Vení, vení, croca. Si está por acá, va a aparecer por acá. Ahí está. No, me diga que se escapa. No. No, creo que. Que listo, ya está, ya está, bole, 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 bole. Qué tragedia, amigo. Siempre queda una bebida, el guacho, amigo. El list sin manos pega re poco, amigo. Todo mal. Ahí está, ahí está. Y me subo, esto. Viewer de Ilvano. Bueno, escucho un muy buen tema. Tome bien el DJ, amigo, el que sabe acá. Ahí voy, entré al chat a ver qué dicen los vados. Oh, plata 1, oro 3. Eh, Philip Nice en su vida, oro 3, yo lo sé, amigo. Eh, Philip, mucho hateo, viste, pero lo estaba viendo ahí al stream, eh. Sí, ¿no? Vamos, vamos, ahora, ahora, abria. No, no, no. Vení, vení, croca, eh. Sobo, croca. No, lo retroleo, lo retroleo. Gasté la ulti, gasté la ulti. Pero, ¿qué? Corre, corre, corre. Salí de ahí, salí de ahí, hermano. Bole, bole. Cuando quieres. Ay, casi la regasto, la vida. Volé, 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 mano. No, volé, 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 volé. El tiro ulti y vos tratás de hacer el máximo dano posible. No, 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 ya no, ya no. Volé, volé, volé. Cuando estoy re cerca nuestro tiro ulti. Tiro ulti y vos... Max, ya. Tiro ulti, lo paralizo. Y vos empezás a repartir ahí. Boom, 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 boom. Uy, uy, uy. Ahora, 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 dale. Dale, 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 dale. No, se te peó. Bien, lo movilicé, salí del croquet. Ah, bueno, casi, casi sale, casi. ¿Quién se fue? Se fue la bola. Qué tragedia. Está acá, está acá, está acá. Ah, está refuegado. No, la torre me hizo vega, mío. La torre te hace re verga, mío. Tenemos que empezar a pegar todo revés. Si no estamos re jugados. Salí, vole, vole, vole. Te voy a empezar a pegar. Te voy a empezar a pegar. F, F, F. Creí que llegaba, todo mal. Cuidado, cuidado, que... Ay, 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 ay. Es que se tiene un coso re raro. Sí, que se te pea, mío. Sí, sí, sí. Es una rata, mío. Hacerlo no se puede comprar. Mami, chula. Si te vas, si me está peiniendo por mí. Mami, no me digas que no. No, no me digas hablar, chula. Amigo, ve, noches así, amigo. Son épicas, amigo. Estamos jugando un jueguito. Estamos charlando. Estamos escuchando música. Estamos disfrutando en stream, amigo. ¿Qué más quería, amigo? En la play, en Fuchampi, ¿qué estaríamos renegando por los palos, hermano? ¿Me entiendes? Vale, vale, creo que te vapeo, te vapeo. F, creo que te vapeo. Ah, no, te vapeo. Nasi. Lo tengo re-timeado yo. Sí. Sartes de su vida mal, mal. No es una tuve, hijo, sino visto formal. Pero también... ¡Eh, viene, 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 viene! Para, vanga, vanga. Dale, 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 creo que subo. No, le pifé la ulti. Yo le pifé la ulti, amigo, todo mal. No, no, alto, un bisil, tío. Canaliza, 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 canaliza. La ve larga, ve larga, ve larga. Está medio jugado el canalizando ahí, pero bueno. Canaliza. Qué lindo. Eh, Sisi, ¿qué? Eh, Sisi. Eh, ahora todos los vagos entran, ¿viste? ¿Le gustó, le gustó? Eh... Me uní al grupo y estaba veniendo a la zona de acá, la venta, tengo la venta. Si solo la lluvia del reno, y acá. Eh, nos llegaron acá, what the fuck? ¿Qué pasa? Eh, eh, eh. ¡NUUU, ¿TAN AHÍ?! ¿Qué están jugando? Yo estoy jugando LOL con Croc. Ya voy, Croc, amigo. Eh, amigo, ¿Quién está en medio, amigo? Son unos payasos. ¿Quién está en mid? ¿Cómo era el chat? Amigo, ni me di cuenta que nos llegaron, what the fuck. Vos, tome en casa, eh. Está viendo el stream, mami, está regulando a los haters. Sí, viendo el stream. A veces, no le quedo, andalo bien, Leo. ¿Por qué yo soy yo, hermano? Voy, voy, bueno, bueno. ¡Está revivido, este! ¡Está revivido! No, 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 está vividazo ese guacho. Nooo. Pato, Pascual, está... Eh, ya, 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 ya. Enате, Maxi, tú... Stream. ¿Cómo? No aparece para ver el stream de YouTube. En youtube estoy yo, ¿no? Ah, youtube. Ah, yo estoy acá. Acobищamos el grupo del Jami y... Ah, entre. Si هو la lluvia del tráenoo... Mami. No, no, ya... Recidiamo, Maxi. No le 35mmo nada a nosotros. Es que amigo, los compas son unos fracasados, amigo. Yo siendo support hice una kill, amigo. Que pega el bote este, hermano. No, no, no. Yo muteo al bote la música. Y muteándolo, como alguien normal. ¿Vale? 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 ¿Vale a la izquierda? Venga, yo estoy atracarando, amigo, así que bancame un toque. Eh, no, el bot, ¿sí? Se está pegando el bot, el minion. Bueno, esto no es un minion porque es un bicharraco, amigo. Sí, sí, estos bichos pegan una locura, boludo. Acá yo voy a focusear a los vagos, amigo. Que mame la polla. Toma, ¿y vos pusiste el Daddy Junkie ese? Sí, no era mío. ¿Dónde están los vagos, hermano? Oh, la bola, eh, saluda, dice. ¿Cómo que los bailarines tienen que ser un paso, amigo? La bola entra y sale. No, F croca, amigo, lo hicieron. Amigo, nunca había englepido tanto. No estoy siendo deleteado. Eh, amigos, los compas son nivel 6, amigo. No, morí, morí, morí. Por ver, por mirar el celular. ¿Por qué miro el celular, hermano? Soy más tonto, amigo. ¿Qué? ¿Quién es Nacho, weón? ¿Qué? ¿Quién es Nacho, weón? No sé quién. Nacho, weón, el español. Eh, saluda. Saluda a José Río que nos mira ahí desde el cuartel. El campo, el español. Él va a ser Zambia. Nacho, weón. GG. Eh, croca, si no, juegamos al counter. Juegamos al counter. Dale. Barca, el counter, lamentablemente, lo van a ver mal, amigo, porque... Mira, croca, poneme buena ahí, yo te pongo GG, amigo, vos poneme GG a mí también, ¿no? Cerramos el jueguito esto. Cerré así. Yo voy a poner skip. Noo, qué buen tema que va, poné la bola, a ver lo que suene, no me llore. Vieron dos veces, yo estaba cantando ahí la canción del tipi. No, a ver. Eh, eh, si se esquipea. Ponía así no va. Falta el signo, ahí está buena. ¿Cuál son los juegos que tenemos aquí? ¿Los guachiturros? Nachi. Dejamos a los guachiturros que suenan. Sí, sí, le ponemos en un... Y ahí contra el strike, güey, a base, güey, atrás tiene que se vea el contra, amigo. Está re tryhard, amigo, yo no entiendo mucho de esto, amigo. O si no, no, si no saco, no juego 4 tercias, amigo, pongo el 16 noveno. Ya era. Eh. El sábado, eh. El sábado, eh. El sábado, eh. El sábado. El sábado, eh. 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 Tírate un paso, tíratelo. Tírate un paso, tírate que. Tírate un chapo. José Ríos, eh, saluda. Acá voy a tener que cambiar la... Voy a tener que jugar 16-9, no me gusta jugar así Muevelo, muevelo, mueve el roquete No me refiero jugar así, amigo Bueno, unite El croca le pone el Fili Fili y tiene más cuenta que partido ganado del FIFA ¡Sagonia! ¡Sagonia! ¡Vamos a curar! Mamón Dale, M.I.C., damos TryHard, eh ¡Sagonia! ¡No! ¡No me parece! ¡Arrego de Skate! ¿Qué es la casa de Skate? ¿Qué es la casa de Skate? ¿Cuál es la nueva Xbox? ¿Qué dice el español? Tiene la que va a hacer un... ¿La va a hacer uno? ¡Hola! Eres un psíquico, pa' Eres un psíquico, pa' Ikachu Castaño ¿Quién es Ikachu? ¿Terrorista? Se movió el bot, amigo Amigo, se movió el bot Che, ¿qué le pasó a esto, boludo? Eskipen, eskipen, ya fue, ya fue Eskipen, eskipen A ver, con la cera Eskip ¿Cómo? Falta una, falta una Sí, sí, oh, tome No, amigo A ver Ahí está, Mike, sí Sí Todo mi traidor, te dice el Philip Traidores todos Jajaja El de Peña dice, si te gusta, guste directamente Un peruana tiene más derecha Un peruano tiene más derecha No ¡Todo malo! ¿Está hablando Maxi? ¡Venga imponiendo! ¡No! ah no como é que a punta de arma aperta F3 ah, gracias 3 ahí puedes comprarme normalmente no, 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 aperta... soy mal en civil el regalo, el regalo el regalo yo no lo sigo, Paco Boy, me lo estoy haciendo esto para... Pacoche Paco Boy Music, aita te lo pones, suicida chs, chs eh, hace 20 minutos yo Paco Boy ¿como se llama? ¿Jabo? aaaah 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 ¿como se llama el que tenia 24? aaaah si Maxi no habla? ¿que onda boludo? yo no la escucho uuuh Maxi metia hasta todo ¿no? como en la grupo, en la play no como puto nadie hablo o no creo que siguen no 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 que WTF Roberto, hola, pues. Ey, pinto ese. Puede ser, eh. Ey, que acercada, amigo. Ey, el traidor, eh. Falta que tiene artigo. No joder, hijo, Roberto. Es frío. Ay, cierto, es que cumple mi mamá ya. Ya volví, ya volví. Mañana me voy a la casa en primo de nuevo. Sí. A ver, ráselo, te digo. A ver si vos estás reconcentrado. Me jodé, bonatito. Ay, ché. Te voy a la casa. Muy bien. Yo estoy bien. Sí, invítalo. Ahora que me la miras a un buen chino, va a llamar al lugar. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo, yo. ¿Quién estás? No, aquí está. Bonita. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Señores? ¿Señores? Me retiro. Suerte. No.